Bueno, Malena, estamos ya comenzando esta actividad de verano y realmente para todos los gustos, ¿no? Sí, buenos días, para todos los gustos. Comenzamos con las peatonales y bueno, seguimos con los patios de tango y ahí va a haber otra actividad que hace el Grupo Choique en la Plaza Alfonsín. Esto todo va a suceder el domingo. Empezamos con las peatonales el sábado en Mechita. Es a partir de las 21 y voy a nombrar los grupos que van a estar tocando, que es Crisálida Rock, SOS Rock, Jule Ruc, Artistas Locales también va a haber y el Grupo Universo. Y la cantina va a estar a cargo de la Comisión Vecinal de Mechita. Y en la peatonal que va a estar acá en Bragado, empieza a las 20 y 30, va a empezar más temprano porque hay más actividades infantiles, va a estar la Juegoteca, va a estar, vuelve la Biblioneta, va a estar el patio infantil y después, bueno, ya va a estar tocando Toto Hidalgo a partir de las 21 y 30. Y luego va a estar Ignacio Lobillo y finaliza Cafecito, que es una banda de cumbia pop, que es tipo agapornis, así, que es una banda de músicos de Luján, que ya son muy conocidos en la zona. Así que, bueno, esperamos a la gente que venga a disfrutar y espero que el tiempo nos acompañe. Bueno, Clarisa, vos estás a cargo de todo lo que es la parte de los cuarteles, que también tienen un gran protagonismo con las peatonales, ¿no? Sí, buenos días a todos. Este sábado comienzan en Mechita, como dijo Malena, pero también vamos a tener en Guarnes y en Irala en los próximos fines de semana. Bueno, han despertado una gran expectativa en la gente de los cuarteles. Tal cual, siempre convoca mucha gente y el vecino está expectante esperando ese día. Le preguntamos a Juan Carlos Gómez, el delegado de Mechita, que nos cuente cómo se prepara el pueblo para recibir este evento. Muy bien, ya estamos con los preparativos, con el grupo vecinal Mechita y la delegación, que va a estar a cargo de lo que es la cantina. Así que esperamos a la gente que concurra a Mechita el día sábado a partir de las 21 horas. También va a haber artesanos exponiendo algunas cosas. Así que los esperamos a que pasen una buena noche y que el tiempo acompañe. Bueno, el grupo Choique, que también ha presentado una propuesta importante para esta temporada, ¿no? Sí, tenemos este domingo el primero de la serie de eventos astronómicos que van a hacer noticias durante todo el año, que es este domingo a partir de las 11 y media de la noche hasta las 4 y media del lunes, el eclipse total de luna, y nosotros nos hemos organizado, dado la magnitud de este evento y la importancia de que se ve en toda América casualmente, a partir de las 8 de la noche en la Plaza Raúl Alfonsín, entre el escenario y la fuente, vamos a hacer una serie de actividades como para juntar todo el evento astronómico en sí, dado que empieza muy tarde, la idea nuestra es empezar con la participación de Fernando Velar, con Gimnasia para Todos, la profesora Anaí Pablo acá también una serie de actividades, y otros eventos más a confirmar, y la invitación es en general a todo el público que quiera participar de un evento que es, como bien digo, se va a ver en toda América, y va a tener una característica muy especial que es la famosa luna roja, que es la que todos quieren ver, que va a ser a la madrugada del lunes. Por eso viene el evento junto a un montón de actividades, no solamente de astronomía, sino también de ciencia, por eso la invitación es a que todos se sumen con cámaras fotográficas, telescopios particulares, y toda actividad que vamos a realizar nosotros de ahí en la Plaza Alfonsín. Bien, bueno, y el patio de tango también ya un clásico de los domingos. Sí, qué tal, buen día. Sí, como decía Malena, es un clásico del domingo, la gente lo espera y se autoconvoca desde hace varios domingos ya. Este domingo vamos a arrancar un poquito más temprano, a partir de las 18, 18.30, con Antonio Acosta, con Braga Lambo. Después va a seguir con la parte musical en vivo Dante Crivelli, y vamos a tener la presencia del compañero acá, Diego Urba, dando una exhibición de tango, en lo que es la parte de tango ya alrededor de las 9 de la noche. Así que esperamos al público en general también. Bueno, Diego, esto de haber unido el tango con el folclore realmente ha traído mucho éxito, ¿no? Sí, bueno, buen día a todos. Sí, realmente estamos teniendo muy buena convocatoria. Hace tres temporadas que se ha acoplado el folclore a lo que es el patio de tango, y la verdad que desde tempranito ya la gente se va arrimando a la plaza, ya es un clásico de los domingos en el verano. Y, bueno, en este caso no solo va a haber muestras de danza, muestras de música en vivo, sino que, como dijo Diego, Antonio va a estar dando un taller de bombos para toda la comunidad, para el que quiera sumarse, bueno, en este instrumento tan nativo, tan nuestro, tendrá la posibilidad de tener una clase gratuita, abierta para toda la comunidad, a partir de las 6 de la tarde. Gracias.